El vicepresidente de la Junta, acompañado de varios consejeros, se sentará el lunes con la ministra Batet para retomar el plan de convergencia interior, reclamar más peso en los órganos de gestión de la cuenca del Duero y sobre todo para agilizar la extensión de la banda ancha en el medio rural. Ya había una previsión de ese plan 300% por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Se paralizó y se rebajaron las expectativas por parte del actual gobierno del Partido Socialista. La reunión llega con un gobierno débil, pero la Junta cree que hay que seguir trabajando porque problemas como la despoblación urgen. Sobre este asunto se felicita por la decisión del Parlamento Europeo. Se ha conseguido que sean incorporados los criterios de despoblación como elemento en el reparto de fondos de cohesión. No llegarán más fondos a España, pero sí podrán, dice, repartirse de otro modo. Y cree que es una buena noticia que el Congreso tumbase los presupuestos del Estado. Lo que hace es evitar todo lo negativo que tenían esos presupuestos para los ciudadanos de Castilla y León. Y estamos hablando de la subida de impuestos, estamos hablando de que no se materializan las desinversiones que proponían en Castilla y León. La ausencia de cuentas dejará menos entregas para la comunidad, pero la portavoz dice que son más los beneficios y que medidas como la subida de las pensiones o el sueldo de los funcionarios se mantenían con el presupuesto de Rajoy. Gracias. 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 Gracias.